Estamos muy contentos por que nuestra solicitud que hemos sido enviados ha sido respondida, estamos muy contentos y bueno, agradecerles y darles bienvenidas en el centro de Somos Pasa, como Pasa te espera con los plazos abiertos. Muchas gracias. La bioseguridad, que es lo más importante, nosotros que estamos también en primera línea, en la guardia, nocturnamos, entonces es lo que siempre estábamos todo este tiempo de cuarentena pidiendo y bueno, nos va a servir de mucho para nosotros, para proteger a nuestras familias también. Por otro lado, agradecer también al señor ministro por los ítems, creo que es una necesidad muy grande, cada pueblo se necesita siempre ítems y nunca va a ser suficiente, porque cada vez hay, siempre están las necesidades, tanto en las comunidades, en los centros poblados. Yo sé que es algo que ustedes como tu Pasa han peleado muchos años, han mandado notas, han gestionado, han tenido reuniones, comisiones que han salido a la ciudad de La Paz. Personalmente para mí es grato ser testigo de este acto, porque para mí me llenó de mucha alegría en el momento en que me confirman que sí es factible y que sí es posible que el centro de salud, que el centro de salud Tumopasa pueda contar a partir del día de hoy con tres ítems, nuevos ítems en salud para la población de Tumopasa. El ministro Ayerco Núñez en su momento va a hacer entrega de los documentos oficiales, sin embargo tenemos las copias ya de los ítems debidamente firmados por el ministro de salud, que son ítems para la población de Tumopasa. Estos equipamientos de donación hacia nuestro centro de salud de Tumopasa también se dará buen uso y se pondrá en el inventario que es del centro de salud para que tenga un buen uso y sea para el beneficio de nuestra misma población. Y muchas gracias por todo y también por los ítems porque nos hacía mucha falta y ahora es como un sueño cumplido para el centro y para todas las personas. Hemos venido luchando bastante tiempo para nuestra población de Tumopasa y nuestra región. Hemos tenido hoy día la visita del licenciado Daniel Mendía Tobías, quien es representante del Ministerio de la Presidencia, haciendo entrega de algunos insumos de equipamiento para nuestro centro de salud, como también de unos ítems que nos hacían muchísima falta en nuestro centro de salud. Realmente es algo que me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, porque esto hemos, realmente hemos batallado bastante durante mucho tiempo, muchos años. Hemos estado detrás de estos ítems, pero nunca se nos daban respuestas. Y Dios sabe siempre la necesidad que tienen nuestra gente, nuestros hogares. Y es para nuestra gente más humilde, para nuestra gente más pobre, que están llegando estos beneficios, estas ayudas. También hemos estado coordinando el tema de los médicos. No es por ser racista o por ser discriminador, pero siempre hemos querido que sean los médicos parte de la sociedad, que sean del lugar, en coordinación con nuestras autoridades locales, con el corregidor OTBS, Comité Cívico, CIPTA y también nuestro gobierno municipal.